Solicito al gobierno central que pudiéramos tener o implementar, y obviamente en el caso de mi distrito de San Martín de Porres, implementar el método Bukele, aquí como piloto, y también algunos distritos más que también quieran adherirse a este plan y poder pues obviamente articularlo para ver e ir midiendo algunos resultados, porque definitivamente si no lo hacemos ahora, estamos camino a ser el salvador de años atrás. ¿Cuál es el presupuesto que se necesita, alcalde, para implementar el plan Bukele aquí en San Martín de Porres? Bueno, en realidad el presupuesto obviamente tendría que elaborarlo el gobierno central. Nosotros, como te digo, es la parte preventiva la que vemos. Aquí hay más que todo una invocación a tener resultados, la ciudadanía nos demanda resultados, ya no justificaciones. O sea, hay algunos críticos del plan, pero sin embargo, ¿cuál es la alternativa que nos dan de manera clara y concreta para reducir los índices de inseguridad y en cuánto tiempo? Este convenio de hermanamiento con el municipio de Santana vamos a tener, entre otras cosas, un asesoramiento técnico que es sumamente importante para el gobierno local, sobre todo en los temas preventivos. Como bien sabemos, hemos solicitado al gobierno que se pueda, hasta cierto punto, copiar el método del plan Bukele, porque lo creemos interesante, importante, puesto que ha reducido los índices de delincuencia y criminalidad, y eso es visto por todo el mundo. Entonces, necesitamos ya afrontar, tomar las riendas sobre este tema. Yo voy a seguir invocando, dada la ola de inseguridad que vive no solo nuestro país, sino nuestro distrito, puesto que me corresponde hacerlo, me corresponde seguir peleando y batallando para que el gobierno central, porque no se puede instaurar ni implementar ningún plan Bukele, si no es con el apoyo del gobierno central y del Estado.